No se te llena de ardillas y cosas dentro de la casa, eh. No, que hay mucha ardilla, que hay mucha ardilla, mene. Ardillas mantiene, mene. Ardillas, ¿por qué no vas a ponerle molestas? ¿No ves a nadie? Eso hizo la ardilla, hombre. Cocodrilos en esta zona no hay, ¿no? No, no hay, aquí no hay cocodrilos, hombre.